¿Aún no has visto la versión 6 de Mid Journey? Pues quédate que te la enseño. En el tutorial de esta semana vamos a ver cómo hacer estilos personalizados con Mid Journey y de mejoras de calidad y de materiales y de iluminación tiene la versión 6 de este magnífico software. Pues vamos al lío. Os voy a enseñar cómo se personalizan estilos artísticos dentro de Mid Journey. Esto ya funcionaba con la versión 5.2 y os voy a enseñar también las novedades de la versión 6 y los datos de la versión 6, cómo afectan a la calidad de las imágenes y cómo la interpretación del PROM es mucho mejor que en versiones anteriores. Para aquellos que no conozcáis Mid Journey, os vais aquí a midjourney.com y esto es de momento una aplicación que no tiene interface, por lo tanto a través del navegador tenéis que hacer un login con Discord. Discord, para aquellos que no lo conozcáis, es esta herramienta tipo Messenger o Slack, que es una mensajería muy orientada al tema gamers, pero que cada vez más se está convirtiendo en un interface para herramientas tipo Mid Journey, Pika Labs, Blue Willow, herramientas generativas que a través de bots que se cargan en los servidores, pues se va haciendo un interface para estas herramientas. Aquí a la izquierda tenéis los servidores y dentro de los servidores hay canales. El servidor de Mid Journey es este y aquí tenéis la lista de canales con las novedades, los anuncios de Mid Journey y pues también tenéis aquí otro aspecto de los canales, que sería la generación. Estos son los canales donde se están generando imágenes constantemente y por eso no lo vamos a hacer aquí, porque generar imágenes en los canales donde se está generando todo el mundo pues es bastante engorroso, se van pasando las imágenes muy rápidamente y aquí vais viendo que se están generando y perdéis un poco la idea de dónde estáis vosotros. Entonces para eso nos vamos a generar un servidor, abrimos un servidor nuevo, creamos una plantilla para mis amigos y para mí, por ejemplo, y le llamamos M6 y creamos el servidor aquí. Una vez que hemos creado el servidor, lo que tenemos que hacer es invitar al bot de Mid Journey a este servidor. Nos vamos aquí y aquí tenemos en la derecha, en la lista de usuarios de este servidor, tenemos el bot de Mid Journey. Al darle con botón izquierdo de ratón nos sale añadir aplicación y aquí nos va a aparecer la lista con los servidores donde lo podemos añadir. Elegimos M6 y le damos para autorizar. Esto nos va a preguntar si somos humano y va a darle permisos al bot de Mid Journey a escribir en el servidor de M6. Con la barra del 7, con mayúsculas 7, vemos los comandos de Mid Journey con lo que ya tenemos el bot funcionando dentro de nuestro servidor y aquí vamos a generar imágenes que aunque luego en la aplicación de la web de Mid Journey las va a poder ver todo el mundo, porque mi cuenta no me permite crear imágenes en modo incógnito, pero aquí no se va a mezclar con nada más. Lo primero que voy a hacer es el Settings y este comando me va a sacar un interface y voy a elegir el modelo 5.2 para poderos enseñarlo como se parametriza un estilo personalizado para después utilizarlo en todos los prompts hasta la versión 5.2 porque la versión 6 todavía no tiene estas características. Entonces, una vez que hemos puesto aquí versión 5.2, nos vamos aquí y vamos a buscar un prompt que yo para eso voy a utilizar la aplicación de prompt bazar, que para el que no lo sepa es una aplicación que he hecho con ChatGPT y es un gestor de plantillas de prompt que es ideal para Mid Journey, Leonardo y todas estas herramientas de generación de imágenes por inteligencia artificial. Y vamos a coger, por ejemplo, esto que es un estilo muy característico y le voy a decir que me genere un prompt de estas características y bueno, pues quiero la visualización de un objeto cotidiano, de cualquier objeto cotidiano como si fuera un monstruo, ¿no? Y lo voy a seleccionar para copiarlo. Cada vez que pincho aquí en la caja de selección, pues tengo la copia. Y a partir de aquí lo que hago es, bueno, pues me voy al Discord y le digo que quiero tunear por eso utilizo el comando tune y quiero tunear este prompt para que me dé, le voy a copiar voy a quitarle el ImagineProm, que en este caso tengo el TuneProm y le voy a quitar también los parámetros de calidad para que simplemente ejecute el prompt y me haga la imagen con estilos. Le doy Enter, aquí me va a decir, pues tengo que poner el Setting en Fast Mode porque esto solo funciona en Fast Mode y me va a decir cuántas direcciones quiero. Me va a dar opciones entre 16, 32, 64 y 128. Estas son las generaciones de muestra que va a hacer para mostrarme los diferentes estilos personalizados que voy a generar con este prompt. Después va a generar dos imágenes por cada dirección, así que 32 significa una generación total de 64 imágenes. Voy a elegir esto para tener una variación bastante grande y poder elegir bien y voy a seleccionar el Romove para darle a mi journey la libertad de expresarse más artísticamente que el prompt que yo le he pasado. Y una vez que lo tengo, pues le digo que envíe. Y me pregunta, ¿estás seguro? Porque esto va a tener un coste de 0,3 horas de tu generación rápida. Esto del tuneo solo se puede hacer en generación rápida y va a costarme 0,3 horas, un tercio de una hora de generación. Le digo que sí y a partir de aquí se empezará a generar aquí todo lo que está creando con el tema del tuneo de estilos. Aquí me dice que 64 de los 64 trabajos están empezando a ser procesados. Cuando esto termine, que supongo que tardará un par de minutos, aquí en la parte alta de la lista de servidores de Discord me va a aparecer el logotipo del Discord del servidor de mi journey y me va a aparecer una notificación de un mensaje privado donde mi journey me va a indicar que ya está listo mi personalización. Como no sé lo que voy a tardar, y a lo mejor pues tarda un poco más de dos minutos, voy a parar el vídeo y volvemos cuando esté listo. Vale, aquí veis que aparece este mensaje en el mismo canal de mi journey y bueno, pues aquí vamos a tener la URL donde nos va a enseñar los estilos que me ha generado. Si le damos aquí, me va a enseñar estos estilos que son 64 generaciones. Vamos a bajar hasta abajo. Y aquí tenemos 32 generaciones, 32 direcciones que le hemos pedido por dos imágenes, izquierda y derecha, que son las 64 variaciones que tenemos. Entonces, ¿cómo empezamos aquí? Pues estamos siguiendo las instrucciones y nos dice compara dos estilos al tiempo, entonces izquierda y derecha, el estilo 1 con el estilo 2 y elige aquel que más te guste y allí donde no lo tengas claro no elijas nada porque es mejor tener pocos estilos seleccionados que elegir un montón de estilos donde vas a sobreajustar demasiado el modelo. Entonces, esto no me gusta, esto no me gusta y voy a buscar algún monstruo que me guste más. Este ya me gusta y este estilo me gusta bastante. Este también me puede gustar. Este también me puede gustar. Un poco yo estoy siguiendo lo que estoy buscando, lo que yo busco, lo que creo que estos estilos que me van a gustar a mí. Se trata de hacer un estilo que convierta cualquier cosa en un monstruo, en un monstruo caricaturesco. Es un poco la idea de este estilo. Si elegís tres, pues elegís tres. Si elegís cinco, pues son cinco tiras de imágenes las que hayáis seleccionado. Y él, con estas selecciones que vosotros hagáis, os va a generar, vamos a elegir este también, os va a elegir, veis que en blanco está el del centro, que es vacío, para decir que de esa fila no queréis nada. Entonces, con esto vais a generar este número, que es un identificador único de este estilo. Y este identificador único del estilo estará en el prom. Como veis, aquí es el mismo prom que yo le he puesto, pero luego tiene un style raw y con este estilo. Vamos a copiar el prom. Vamos a ir al... Aquí a Discord y aquí vamos a poner Imagine Prom, esta opción de aquí. Lo voy a pegar y vamos a hacer el mismo prom, pero con ese estilo. No voy a poner parámetros de relación de aspecto ni estilización, simplemente tal cual lo está generando. Esperamos a que empiece el estilo y vemos cómo reacciona con ese parámetro. Veis que ya me ha puesto versión 5.2 y un styling de 7.50. Eso lo pone directamente por los settings que yo tengo programados. Y aquí me está generando los auriculares estos como si fuera un monstruo. Entonces, ¿qué hago? Pues copio esta parte de aquí y le digo, otra vez le digo Imagine Prom y le digo Breakfast Mag, una taza de desayuno. Y le pego la estilización personalizada que hemos hecho. Y le doy Enter para que genere esto. Le digo, pues, Imagine Prom y le digo, pues, una tostadora de pan y le pego el estilo personalizado, el código del estilo personalizado que hemos hecho para esto. Y con esto, pues, vamos a conseguir que estas tazas tengan un aspecto de monstruo. Como veis aquí ya no, realmente en el Prom no hay ninguna especificación. Simplemente es una taza de desayuno o es una tostadora. Vamos a poner también una tetera. Le pegamos la estilización y ya con el estilo personalizado, con ese ID que es un poco largo de pronunciar, pues, me está generando, pues, lo que más se parece a las selecciones que hemos hecho en esa página de muestras que nos está dando. Y bueno, pues, esto es lo que os va a permitir, pues, que cojáis un Prom que tengáis de un estilo artístico, de un aspecto que os guste. Generéis un tuneado personalizado y con ese ID que además se puede compartir. Si este ID lo compartís en redes sociales, todo aquel que genere con ese ID va a estar utilizando vuestro estilo personalizado. Si alguien ha entrenado un estilo, habéis visto que cuesta 0,3 horas de cálculo rápido el entrenar un estilo personalizado de 32 direcciones. Pues, si alguien coge ese Prom vuestro y lo entrena en su estilo personalizado, simplemente con que uséis el código ya os vais a aprovechar del estilo que os han compartido y no tenéis que estar generando esas 0,3 horas de ejemplos y consumir de vuestras generaciones rápidas. Vale, hasta aquí la parte de estilo personalizado. Ahora vamos a ver qué novedades tiene la versión 6. Y lo que vamos a hacer es volver a sacar los settings. Aquí tengo con el comando de barra, con mayúsculas barra. Y una vez que hemos sacado el menú de settings, pues, le decimos que queremos el 6, Mi Juni 6 versión alfa. Lo vamos a dejar en el resto de cosas normal, también en modo fast, con un alto nivel de variaciones para que cada una de estas cuatro imágenes que me va a generar sean bastante diferentes y eso nos va a dar un poco más de idea de cómo trabajar con él. Y vamos a ver cómo la calidad de la versión 6, pues, es espectacular. Ha cambiado un poquito la forma de hacer prompts, por lo tanto, vamos a ver cómo el lenguaje natural es mejor interpretado. Por ejemplo, vamos a hacer una foto callejera de un foodtruck vietnamita, ¿vale? Pues, vamos a ver si esto... No sé si se escribe así exactamente, pero entiendo que Mi Juni sí lo va a entender. Y lo voy a hacer en formato 916 novenos, ¿vale? Y vamos a decirle que copiamos este prompt, le decimos comando imagine prompt y le pegamos lo que hemos escrito ahí. Y vamos a dejar que nos genere esta imagen. Y voy a hacer un poco unas técnicas para que veáis que sigue funcionando lo que sería un método de prompt aditivo, que es ir añadiendo aspectos a este prompt. Y, por lo tanto, como sigue valiendo la estructura aditiva de prompts, pues, el gestor de templates, de plantillas, de prompt bazar, os va a generar unas imágenes de una calidad excepcional dentro de esta nueva versión 6. Mucho mejor que la 5.2, con muchísimo más detalle, sobre todo prestando mucha más atención a estilos artísticos, a personajes, a materiales. Y entonces, pues, con esto vais a ver cómo la calidad de generación artística de la versión 6 es más alta. También tarda un poquito más en las generaciones, aunque estemos con el modo fast, pues, vemos que tarda más en aparecer los previos. Y, bueno, pues, aquí ya empezamos a tener el nivel de abstracción artística que nos muestra la versión 6. Ya intuimos cómo son los puestos callejeros o los puestos de comida callejera y vemos aquí, pues, la absoluta calidad de esta nueva versión en generación. Vamos a cambiar, añadir, como es una estructura de prompt aditivo, pues vamos a añadir aquí el... Vamos a añadir el término cinemático. Vamos a corregir esa n. Y vamos a añadir al final al atardecer. Y, bueno, vamos a ver qué pasa con esta generación. Vamos a ponerle el comando, que si no, no nos genera ninguna imagen. Y ahí lo dejamos calculando. Y nos va a generar la imagen. Vamos a ir, mientras, a buscar alguna plantilla de prom a prombazar. Y aquí vamos a buscar alguna plantilla de comida entre el catálogo. Podéis ir a la barra de búsqueda y darle comida. Y aquí, pues, vamos a buscar algo así, pues, bastante editorial. Lo que serían fotografías de imagen que pueden ilustrar tanto post como artículos de revista. Y vamos a volver a Mi Journey y decirle que lo pegue. Aquí, cuando venís de prom bazar, no hace falta poner el Imaging Prom, porque ya lo trae copiado directamente desde la estructura de prom bazar. Vale, pues, como veis aquí, la interpretación es planos más cinemáticos, más dinámicos y también al atardecer. Entonces, bueno, pues, realmente está respetando muy bien la interpretación. Vamos a ver qué hace con el restaurante, con la cocina del restaurante indio. Y, bueno, pues, vamos a ver también, pues, en este caso es un formato vertical de imagen. Esto podéis controlarlo dentro de lo que es la plantilla. Aquí, donde genera, pues, en 9 dieciséisavos. Si queréis fijar la plantilla a 9 a 16 novenos, pues, le dais aquí. Y ahora, al generar, veis que os genera en 16 novenos. Vamos a ir a generar otra plantilla con este parámetro y vemos que nos va a generar en formato apaisado las imágenes. Vamos a elegir alguna plantilla más mientras se está calculando y así, pues, aprovechamos para no perder tiempo. Y os enseño, pues, lo que pueda ser, por ejemplo, pues, un prom muy orientado a la versión 6. Y tenemos aquí, por ejemplo, pues, vale, lo que sería una vista del desierto con un plano cerrado, un plano, un primer plano de una imagen, de una vasija cerámica que está en un edificio, pues, medio industrial, minimalista y con colores verde oliva y grises. Y aquí vamos generando. Vamos a elegir alguna plantilla más para ver un poco cómo es la calidad de los materiales. Por aquí tengo una, esta misma, que tiene una estética bastante peculiar porque utiliza mucho telas y tejidos. Bueno, aquí ya vemos, pues, cómo son estas imágenes de comida que realmente son espectaculares, con mucho más realismo. También hay que fijarse en la profundidad de campo. Veis que aquí está el bokeh de fondo, pero aquí también está desenfocado el primer plano con una profundidad, un foco muy centrado en la parte de las piezas de sushi. Y aquí, pues, veis que este ya tiene una profundidad de campo más tradicional con todo lo que es casi media lente, pues, enfocado y el fondo en desenfoque. Y a partir de aquí, pues, vemos cómo trabaja, por ejemplo, pues, con las telas que estamos generando a través del PROM de esto. Mientras genera eso, vemos la vasija. Como veis, pues, también realmente espectacular. La calidad generativa, los reflejos, fijaros en el suelo, lo que son los reflejos de las ventanas. Todo esto es realmente una calidad excepcional. También tiene la capacidad de generar texto. Lo vamos a ver ahora con un PROM, pues, más dedicado a lo que son, por ejemplo, logotipos y lo que es, pues, artes gráficas para la presentación de marcas. Y con eso, pues, vamos a trabajar. Tenemos por aquí un PROM. Bueno, hay varios PROM, pero vamos a elegir uno que tenga que ver con el tema de marcas. Aquí, por ejemplo, este estaría bien. O que tenemos por aquí. Este es logotipos. Vamos a generar. Este no tiene... Ah, sí. Vamos a copiar este y lo ponemos aquí. Lo único que voy a tener una... Voy a quitar ese parámetro de Nihi, porque eso es Nihi Journey. Es un modelo de Mijuni muy destinado al manga y al anime. Y voy a quitar esto. Voy a quitar estos parámetros y voy a dejar el estilo de cuatro quintos para la relación de aspecto. Y cuando dice aquí incorporar una tipografía estilizada y moderna, voy a poner la marca entre comillas. Melody Markers. Los voy a poner entre comillas para que él entienda que eso lo quiero como texto. Y le vamos a dar aquí para generar estos logotipos. Vamos a ver cómo es la calidad de generación de estas telas. Como veis, absolutamente brutal. Con los bordados en materiales increíbles, con relieve sobre la tela increíble y una calidad fotográfica espectacular. Y vamos a generar, por ejemplo, pues también algo más relativo a lo que serían marcas de comida o los logotipos que estábamos viendo aquí. Pues generamos aquí y marcamos para copiar esto. Ponemos esto. Y vamos a marcar el nombre, entre comillas, para que también lo utilice de texto. ¿Vale? Y le damos. ¿Vale? Pues aquí la verdad es que no me ha puesto... Aquí se ven desenfocados, no hemos tenido mucho éxito. También aquí vemos la letra, como si fuera una rúbrica del marco. Y aquí no hemos tenido mucho éxito con el texto. Voy a aumentar este de aquí, el número 4, para que veáis también que esta versión 6 tiene dos escaladores de imagen nuevos. Todavía no tiene pan y todavía no tiene zoom. El pan es la panorámica, lo que nos permite agrandar la imagen por cualquiera de sus cuatro costados, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y aquí lo que podemos hacer es un upscaler, un escalado sutil o un escalado creativo. Vamos a hacer los dos, a ver qué resultados tenemos. Como veis aquí, pues el Melody Markers lo ha trastocado un poquito por el tema de la estética. El texto no es 100% preciso, pero sí tiene una mejor comprensión del texto que las versiones anteriores. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, el Nanas Nu, que es lo que le hemos puesto en el texto, o cómo está incorporando aquí el texto en el kimono, la persona, o aquí, como podemos tener el texto en el plato, pues esta incorporación es bastante precisa y bastante espectacular y muy pronto vamos a poder conseguir el tema del texto en la imagen. Para hacer un prompt con tema de texto, pues por ejemplo, podemos hacer un book cover with... vamos a poner aquí... vamos a poner... vamos a hacer una portada de un libro con la palabra cozy stories en la parte alta del libro y le vamos a dar que el formato, vamos a acompañarle un poquito con el formato a 9 dieciséisavos o mejor dicho un dos tercios para que nos lo haga en formato vertical y a ver qué pasa. Y le vamos a dar el style raw para darle más libertad al tema del texto y vamos a poner aquí que lo haga en negrita o en resaltado a ver cómo sigue nuestras instrucciones. Y bueno, esto son... tenéis que hacer pruebas para ver qué texto funciona de la mejor manera. Aquí vemos estos dos escalados que tenemos, pues el... todavía no los ha terminado, va por el 62% en cada uno de los dos, pero bueno, ya veo que el texto no ha variado mucho con respecto a... a ver, ahora cuándo podamos ampliar si vemos la capacidad de doblar las letras en lo que es el envoltorio de la magdalena, a ver si eso lo ha cogido y lo ha representado como debería ser. Y bueno, pues ahora no está cogiendo muy bien el tema del texto, voy a hacer los settings, a ver si doy con unos settings más apropiados para la calidad del texto, voy a hacer un... un row mode, el stylus allow, para que no cambie mucho, y voy a repetir este prompt a ver si... con esto podemos conseguir mejores resultados. aquí sí podemos ver... a ver si ha terminado por aquí, no, todavía no, pero este sí lo ha terminado, vamos a hacer aquí y abrir el navegador, que podemos azorcarnos, no parece que mucho más, pero... aquí estamos teniendo el texto en los lomos del libro, pero no en lo que era la cubierta, yo quería o tenía pensado obtener un libro de frente y tener el tema a la cubierta, pero como veis aquí, el texto que representan los libros ya es... bueno, pues esto es una fotografía editorial absolutamente impresionante, y aquí tenéis abajo en la parte del libro este azul verdoso que hay sobre la mesa de madera, pues como veis, la calidad es espectacular. vamos a ver si ha terminado con el tema de la generación anterior, aquí parece que sí, vamos a ver... no, no lo ha deformado mucho, no lo ha deformado, yo pensaba que, digo, bueno, pues a lo mejor sigue los pliegues del envoltorio de la magdalena, pero no parece que lo haya deformado, sí está ahí el texto, pero aquí en este tipo de implementaciones tenemos que trabajar todavía un poco más, pero bueno, aquí veis que este tipo de... aquí, esto es más lo que yo estaba buscando, sobre todo habla del primero o el cuarto, esto es una perfecta portada de un cómic y esto es una perfecta portada de un libro infantil, y aquí también me gusta cómo está implementado este tipo de texto en las portadas. Y bueno, pues lógicamente hay que probar este tipo de planos. Otra cosa que quería enseñaros también, por ejemplo, con este tipo de proms de plantillas, vamos a trabajar con el catálogo de la primera. aquí vamos a coger estas plantillas de aquí y decirle bueno, pues génerame otro proms, lo voy a copiar, lo copio, lo digo aquí, lo pego y voy a generar este tal cual y ahora voy a generar otro en el que aquí voy a poner una coma detrás de la palabra pull otra, detrás del desert view otra, ventana alta otra, ángulo alto otro, minimalista y estilo interior industrial y iluminación matutina y la paleta de colores. Lo voy a separar por comas para que veáis las diferencias entre una generación y otra. Parece que el nuevo intérprete, el nuevo clip encoder de Mi Journey lo que está cogiendo es las comas como algo interpretable, cuando en la versión anterior las comas eran más bien una cuestión estética para el creador del prom, para que supiera cómo estaba organizado el prom y un poco darle la separación de los conceptos, pero aquí estamos utilizando las comas de manera diferente. Como veis, las generaciones van a ser muy parecidas, pero sí se nota el digamos, la separación de conceptos entre una generación y otra. Ahora cuando terminen las dos, pues podemos ver que aquí que está que no tiene comas, aquí está todos los materiales como más ordenados y bueno, con este a lo mejor pues no es el prom más ideal para ver esta diferencia, pero sí he visto que haciendo diferentes pruebas sí tenemos el tema de los proms más organizados y con claras diferencias cuando separamos las palabras por comas. Que bueno, las instrucciones dicen que separa otro tipo de separadores como puedan ser el pipe el mayúsculas 1 o el alt 1 perdón, pues no tienen ningún efecto más que visual para el creador de los proms, pero bueno, el caso es que sí afectan o sí veo que afectan el tema de las comas de alguna manera. Y bueno, pues hasta aquí el tema de la generación. En este caso podéis probar lo que son tipos de plano, ángulos, iluminación, todo lo que habéis estado trabajando con Mi Journey 5, si no habéis estado trabajando con Mi Journey 5 os recomiendo que os hagáis una cuenta aunque sea la de 10 dólares para generar 200 imágenes y aprender a hacer proms de verdad, con generación de imágenes de verdad, porque esta calidad desde luego no la tiene ni Dalí. No he podido probar todavía el Google Image que sí dicen que genera calidad fotográfica, pero bueno, no lo he probado, el día que lo pruebe haré una valoración. Para mí hasta ahora en calidad fotográfica Mi Journey sigue siendo la mejor herramienta del mercado. Incluso cuando Leonardo ha mejorado muchísimo, Playground, Crea y todos estos modelos están avanzando mucho, pero en cuanto a calidad artística para mí sigue siendo lo mejor de lo mejor. Pues hasta aquí el tutorial de esta semana. Espero que la calidad de Mi Journey te haya parecido tan impresionante como a mí. Si has llegado hasta aquí suscríbete al canal, dale a la campanita para estar informado de cuando publicamos un nuevo vídeo, déjame un pulgar hacia arriba que me ayuda a difundir mi contenido, síguenos en redes sociales para más tips y tutoriales como este.